¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Ja, ja, ja! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! Otro día volverás Mami quiere jugar ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! Otro día volverás Hermano quiere jugar ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! Otro día volverás Hermana quiere jugar ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! Otro día volverás Bebé quiere jugar ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! Otro día volverás ¡Lluvia, lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, lluvia, vete ya! ¡Gracias!